Bienvenidos a un nuevo video viajero. Yo soy Quique de la Mochila de Quique y hoy vamos a hablar de un tema que estoy seguro a muchas personas les va a interesar y es sobre cómo reservar un hotel. Estoy seguro que ustedes van a pensar temas de fechas, temas de tipo de hotel, cantidad de habitaciones y todo eso lo vamos a ver hoy. Y vamos con el video de esta semana. A la hora de reservar hoteles tienen que tomar en cuenta que hay diferentes categorías de hoteles, diferentes formatos de hoteles, tamaños y para empezar también tenemos que ver este detalle porque eso es lo primordial y lo primero que tienen que tomar en cuenta. Así que vamos a explicar y les voy a explicar poco a poco primero las categorías de hotel, dónde pueden reservar los hoteles y vamos a hacer esto paso a paso para que ustedes se lo puedan aprender. Lo que les quiero contar específicamente primero es sobre las categorías de hotel y las categorías de hotel son bastantes y diferentes sobre lo que se encuentra en el mercado. Si ustedes están pensando reservar un hotel es importante que tengan en cuenta primero si lo van a reservar directamente por el hotel o si lo van a reservar por alguna otra plataforma que más adelante lo vamos a ver. Entre las categorías de hotel, por ejemplo, está el hotel de una estrella que básicamente ofrece lo mínimo en temas de alojamiento y en temas de alimentación y en temas de servicios. Es un hotel muy básico que mucha gente lo aprovecha solo para pasar una noche, hoteles de paso, verdad, que básicamente ustedes pueden sí o sí tenerlo en cuenta si es un viaje muy rápido. Luego están los hoteles de dos estrellas que ofrece un poquito más de infraestructura, ofrece un poquito más de amenidades en la habitación, tienen estilos más confortables, incluso a veces parqueo incluido, verdad, que también es un beneficio que ustedes pueden tener. Los hoteles tres estrellas que ya son un poquito más premium de todo el sector hotelero, casi siempre pueden pertenecer a cadenas hoteleras, casi siempre ya les incluyen desayuno, tienen otro tipo de amenidades dentro de las habitaciones, habitaciones más amplias, verdad, para que las personas puedan sentirse muy a gusto. A la hora de que ustedes escojan un hotel, es importante que ustedes contemplen qué es lo que necesitan, cuáles son los requerimientos que ustedes van a necesitar para esa estadía, para que puedan seleccionar la mejor opción. Luego de esto, pues, vienen los hoteles cuatro estrellas y aquí es un punto muy importante porque a partir de este nivel ya son hoteles más premium, de cadenas más internacionales, resorts de playa, hoteles todo incluido, donde van a encontrar mucho mayor espacio, habitaciones más amplias, opciones de spa, opciones de piscinas temperadas, opciones de piscinas bajo techo. Entonces, es bueno que ustedes tengan en cuenta este detalle. A la hora de que ustedes seleccionen un hotel, es importante que también tengan en cuenta el tema de el tipo de hotel y si les va a recibir, por ejemplo, mascotas para las personas que viajan con mascotas. Es importante que ustedes a la hora de hacer una reserva, y lo vamos a ver a continuación, vean las condiciones del hotel para que puedan saber si sí puede ingresar o no puede ingresar una mascota dependiendo de la categoría del hotel que vayan a visitar. La gran mayoría de hoteles cuatro estrellas, pues, lo permiten, pero también al tener una franquicia o ser parte de un resort, a veces también tienen algunas condiciones que es bueno primero leer antes de reservar en dado caso a que ustedes lleguen a una mascota. Y los hoteles cinco estrellas, pues, ya son cadenas de lujo a nivel mundial que cuentan con diferentes amenidades extras que incluyen incluso comida durante el día, desayunos, servicios VIP, servicios completamente diferenciados para que las personas puedan tener una mejor estadía. Y quiero hablar un poco respecto de esto de la estadía, que, como les digo, no hay hotel perfecto y no hay un hotel que siempre se puede escoger. Es importante que las personas puedan seleccionar un hotel bajo a las necesidades que ustedes tengan. Las búsquedas siempre son importantes dependiendo también de la zona donde ustedes se quieren quedar. ¿Por qué? Porque básicamente pueden encontrar hoteles de la misma categoría a diferente precio con buscar un poquito o cambiar un poco de la zona específica donde están. Ahora, otro detalle muy importante también es saber si los hoteles brindan cancelación gratuita. Y eso es un punto bastante importante a buscar y a saber porque todos sabemos que los planes pueden cambiar. Todos sabemos que al final muchas personas lo que están buscando también es ver diferentes opciones. Y mi recomendación es siempre que traten de buscar opciones con cancelación gratuita por si sus planes cambian, no haya algún costo extra, una penalidad que les vayan a cobrar. Otro detalle bastante importante también es el tema de si lo reservo directamente por el hotel o si lo reservo específicamente directamente por una plataforma externa, ¿verdad? Como algún otro buscador de hoteles. Yo lo que les puedo recomendar es que casi siempre los buscadores de hoteles, las plataformas externas tienen mayores facilidades, tienen mayores beneficios versus reservarlo directamente por el hotel, aunque a veces se puede encontrar una mejor tarifa si lo reservan directamente o llamando o escribiendo al hotel, ¿ok? Y ahora hablando del tema de reservar, aquí es el punto más importante que es dónde comprar, ¿verdad? Hay una categoría en el tema del turismo que se llaman agencias de viajes online, que básicamente son estas páginas web tipo Expedia, tipo Booking.com, tipo Tribago, Hotels.com, donde básicamente son buscadores que pueden encontrar diferentes opciones de hotel y diferentes opciones y condiciones para poder reservar un hotel. Estas plataformas básicamente se pueden encontrar sí o sí para que ustedes puedan encontrar diferentes opciones. Y ahora lo que les voy a enseñar es un poco es cómo hacer la búsqueda específica de una reserva y de una opción, ¿ok? Por ejemplo, aquí tengo la página directa de Expedia y lo voy a poner en este momento en pantalla grande para que ustedes también se puedan ir viendo, lo pueden ir viendo poco a poco, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a buscar en Madrid, ¿ok? Vamos a buscar en Madrid. Lo primero que tenemos que seleccionar, como ven, es la ciudad y luego las fechas que queremos viajar. Esto va a ser igual en la gran mayoría de buscadores. Y, por ejemplo, vamos a poner que queremos viajar del 4 de febrero al 7 de febrero del 2025, ¿ok? Vamos a seleccionar listo y también vamos a seleccionar la cantidad de adultos o niños que van por la habitación. En este caso vamos a poner que son dos personas y a la hora de buscar, entonces van a aparecer diferentes resultados. Como yo les digo, ustedes pueden aprovechar para encontrar diferentes opciones y vamos a seleccionar la primera, ¿verdad? Solo para enseñarles un ejemplo. A la hora de seleccionar ya el hotel, ustedes van a tener que seleccionar luego de eso el tipo de habitación. Puede ser una habitación deluxe, una habitación básica. Y como ustedes ven aquí abajo, también vienen los diferentes beneficios que ustedes pueden encontrar. Y no solo eso. Vean, por ejemplo, en este caso que dice 100% reembolsable antes del 2 de febrero. Si ustedes quieren reservar esta habitación, le tienen que dar en la opción de reservar. Pueden muchos hoteles darle la opción de pagar ahorita o pagar después. En este caso pueden poner ustedes que van a pagar después. Y luego de esto ya van a tener que poner sus datos personales para poder hacer el pago. Quienes van a la habitación, un número de teléfono y además también los datos de la tarjeta. En este caso, como ustedes se dan cuenta, pueden hacer la reserva sin pagar nada. Y luego cuando llegan a la propiedad, que en este caso sería el hotel, pues tienen que ustedes ya pagar el monto que aparece. Entonces, luego de haber hecho esto, ustedes básicamente ya tienen la reserva lista para poder llegar al hotel sin ningún problema. Y para que ustedes puedan básicamente empezar a su estadía en las diferentes ciudades. Como ustedes saben, esta es la forma en la que sí o sí pueden reservar de manera sencilla. Ese es el paso a paso que ustedes tienen que realizar para poder reservar el hotel y para que lo puedan tener completamente listo. Mi recomendación, como siempre les digo, es busquen un hotel que tenga cancelación gratuita por si cambian sus planes. O incluso pueden reservar varios hoteles que tengan cancelación gratuita. ¿Para qué? Para que ya más cercano al viaje puedan ustedes cancelar y buscar el que más les sirva. Y como todas las semanas, luego de hablar del tema, vamos con el juego viajero de esta semana. Que como ustedes saben, Viajuego es un juego que básicamente yo lancé, que está disponible en Costa Rica. Y como siempre les digo, antes de decir las preguntas, recuerden suscribirse, comentar, dar like. Y no solo eso, también pueden dejar los temas en los comentarios. Y en la cajita de descripción hay muchos descuentos que pueden aprovechar. Así que vamos con la primera pregunta. Vamos a ver, ¿cuál es, el primero es verde, cuál es la capital de Finlandia? ¿Cuál es la capital de Finlandia? A ver, ¿cuál es la capital de Finlandia? Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ninguno por aquí pegó. Helsinki, Helsinki. A ver, vamos con otra pregunta. ¿A cuál país, azul es pregunta, de banderas? ¿A cuál país pertenece esta bandera? Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Polonia. Muy bien. Y aquí varios pegaron. Ahora sí, ahora sí. Y vamos con la última pregunta de esta semana, que es, ¿a cuál país pertenece este mapa? Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Venezuela no es, es Brasil. Estaba muy cerquita, peño, yo casi la pega. Pero bueno, como siempre les digo, espero que hayan disfrutado y aprovechado el contenido de esta semana. Y que, como siempre les digo también, se suscriban, comenten, compartan este video. Para que más personas lo puedan aprovechar. Nos vemos en el próximo video, viajero.